Hola gente, soy Marshall y estamos en un nuevo video y hoy les traigo una sorpresa hoy les traigo el nuevo ranking actualizado que salió de Paw Patrol que es desde el 1 de enero de 2020 hasta el 20 de noviembre de este año o sea, hace 4 días que terminó las nuevas votaciones el nuevo ranking y bueno, obviamente va a haber menos votos que en la anterior votación porque bueno, son obviamente la otra era de 6 años, de 2013 a 2019 y esta vez es de solo 10 meses así que bueno, va a haber menos votos que la otra vez pero, o sea, me sorprendió muchísimo todo este top así que bueno, vamos a ir desde el más votado hasta el último así que nada, hay muchísimas sorpresas bueno, vamos a empezar con Chase Chase con 5.600.000 votos es el más votado y la verdad que no me sorprende porque Chase es el cachorro más querido en segundo lugar, obviamente el mejor y el más hermoso Marshall con 5.300.000 votos se posiciona a segundo Marshall todavía está en su posición y obviamente jamás la va a perder en tercer lugar, Sky con 4.800.000 votos y bueno, me olvidé decir que están todos los cachorros esta vez no, están solo los principales y bueno, la verdad que Sky obviamente no me sorprende o sea, Sky cada vez es más querido o sea, yo creo que mucha gente que dice que el fanatismo Sky y eso bajó nada que ver o sea, y en Jet to the Rescue o sea, el fanatismo por Sky explotó y en cuarto lugar, Sweetie con 4.400.000 votos o sea, Sweetie yo dije y yo sabía que el fanatismo por Sweetie iba a crecer totalmente en Jet to the Rescue lo dije y tuve razón o sea, Sweetie está cuarta con la... está cuarta en el top con 4.400.000 votos o sea, es la cuarta cachorra favorita de la comunidad el cuarto... el cuarto... uy Dios el cuarto cachorro o sea, y yo a Sweetie a mí me encanta o sea, Sweetie yo la amo o sea, es lo mejor obviamente Sky y la demás me gustan pero o sea, Sweetie yo la amo o sea, me encantaría tener un... yo llego a tener un Westie y le voy a poner Sweetie de nombre, obviamente en quinto lugar Rocky con 4.200.000 votos bueno, la verdad que Rocky creo que perdió... sí, perdió un puesto antes Sweetie porque estaba cuarto así que... bueno, no sé Rocky perdió 200.000 votos antes Sweetie así que ahora está quinto el sexto lugar Tac con 3.700.000 votos y bueno, a mí Tac me gusta pero es como que me gusta más Ela o sea, es como... o sea, ponerle que es un 60-40 60 Ela, 40 Tac en séptimo lugar Arby con 3.200.000 votos y la verdad que hay mucha gente que le encanta a Arby salió en muy pocos episodios solo los de Sea Patrol y demás y en un Ultimate Rescue que es el último que salió en la temporada 7 pero hay mucha gente que le encanta a Arby y también es muy shippeado Arby con, por ejemplo, Sweetie y demás así que, bueno Arby es el séptimo cachorro más votado a mí me gusta Arby o sea, no es que me cae mal y tengo que hacer un video hablando sobre Arby que ahora me acabo de acordar y en octavo lugar Tracker con 2.400.000 votos la verdad que Tracker estaba más alto en la anterior top pero bueno mucha gente, bueno eligió a Rocky y demás así que Tracker quedó bastante más bajo con 2 millones bueno, a mí Tracker obviamente me encanta aunque bueno, ahora por la voz nueva que le pusieron en Latinoamérica yo creo que mucha gente no sé si va a dejar de quererlo a Tracker pero van a dejar como de mmm el fanatismo va a ir cayendo bueno, no sé para tercero, sexto, séptimo, octavo que me había perdido noveno lugar Ella con 1.900.000 votos o sea Ella me sorprende que tenga menos votos que su hermano pero bueno qué sé yo he visto cuentas de fans de Ella que me siguen también pero hay muchas más cuentas de Tag hay gente que lo shippea a Tag y Ella yo como mmm no da, no da viste no da shippear Tag y Ella pero bueno nada después voy a hacer un video hablando sobre el ship de Tag y Ella aunque sí es bastante raro pero bueno después sexto, octavo, noveno en décimo lugar La Sirenas Khan con 1.300.000 votos bueno a mí me gusta la Sirenas Khan o sea me gusta o sea es un personaje que está bastante bueno creo que no o sea me siguen pocas cuentas de fans de Sirenas Khan creo que hay muy pocas pero igual me siguen un par bueno la Sirenas Khan con 1.300.000 votos sexto, octavo, noveno, décimo y onceavo Suma con 800.000 votos Suma está de los últimos cachorros con 800.000 votos ni siquiera llegó al millón a mí Suma me empezó a gustar bastante más así que bueno bastante mal que esté entre los últimos pero bueno como ya dije en el anterior top es porque bueno como no lo llaman en tantas ambiciones a veces parece que está pintado pobre Suma entonces lo entiendo en posición número 12 Rex con 430.000 votos o sea Rex salió hace muy poco y ya tiene casi medio millón de fans así que muy bien por Rex a ver seis nueve diez once doce perdón que me pierdo en posición número 13 Perrobot con 250.000 votos un cuarto de millón bastante bien por Perrobot a mí Perrobot me cae bien me agrada en anteúltimo lugar Ravel con 120.000 votos uno de los cachorros menos que favoritos y en último lugar y la verdad que me duele bastante decirlo Everest Everest es el último cachorro menos votado con 33.000 votos muchísimo menos que Ravel no lo puedo creer no lo puedo creer que Everest tenga tan pocos votos no lo puedo creer la verdad que yo pensé que Everest iba a estar por lo menos por acá donde está Zuma por donde están las sirenas Khan y la verdad que no puedo creer que Everest tenga tan pocos votos o sea no puedo creer y mucha gente dice que o sea estuve hablando con el que me pasó el top que no voy a decir quién fue el que me pasó de la planilla que es porque como Everest sale un poco yo soy de más digamos que tampoco es tan popular Everest y hay mucha gente que por ahí no pasa de Everest entonces a mí me encanta Everest es mi segundo cachorro favorito y la verdad que me quedé bastante sorprendido cuando vi uy dios los pelos cuando me quedé me quedé bastante sorprendido cuando vi la planilla por primera vez pero bueno cosas que pasan temas de la comunidad pero bueno puesto número 1 Chase en oro plata Marshall y bronce Sky así que muy bien por ellos siguen manteniendo sus posiciones y vamos Sweetie carajo cuarto lugar muy bien Sweetie o sea Sweetie les pasó el trapo a todos los demás o sea es el cuarto el cuarto cachorro favorito de toda la comunidad así que nada muchas gracias por ver el video denle like y suscríbanse siganme abajo en mis redes sociales y como siempre dejen sus comentarios en los comentarios su opinión acerca de este ranking si están en desacuerdo si están en acuerdo y demás y que piensan y si quieren pueden hacer su propio top en los comentarios yo lo voy a leer así que nada gracias por ver el video gracias por todo el apoyo al canal y nada no se peleen por cachorros acá abajo no se peleen en los comentarios ah pero es mejor tag y no se peleen por favor que no tengo ganas de ver peleas así que nada gracias por ver y nos vemos en la próxima chau y nos vemos en la próxima chau Gracias.